Música ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a una cápsula más del Workshop Maraga. En esta ocasión hablaremos de nuestro producto estrella, el inversor MW Art 200. Mi nombre es David Vega y me acompaña el experto en soldadura Apolonio Vanegas. Bueno, ok. Vamos a hacer unas aplicaciones con el electrodo. A pesar de que este inversor es pequeño y va dirigido a la industria, lo que es la herrería, vamos a ponerlo a prueba con un 7018 en 532. Ok, les platicaré un poquito de las características de esta máquina. La máquina cuenta con el proceso de Autolive, detecta automáticamente si la vamos a alimentar tanto a 110 como a 220. Cuenta con un LED de encendido y un LED de protección contra sobrecargas o sobrecalentamientos. Cuenta con un botón, el cual es Proces, en el cual vamos a seleccionar los procesos de soldadura. Cabe mencionar que podemos aplicar lo que es la soldadura de electrodo revestido o MMA, también conocida como SMAO, y lo que es el Lift Tick o Tick raspado. Aquí contamos con la perilla en la cual vamos a seleccionar el amperaje de nuestra máquina. Es con un ajuste muy, muy fino. Los bornes son de media, tipo DINSE, con conexión rápida. Otra de las características de nuestros inversores las van a encontrar en la parte inferior. Aquí encontrarán lo que es la norma con la cual nosotros cumplimos, que es la NMXJ 038-1 de ANSES 2016. Encontrarán la parte de los ciclos de trabajo que vienen expresados tanto para el proceso de MMA como para el proceso de Tick raspado. Contamos con protección IP21S, la cual nos protege contra polvo y goteo de agua. Como todos nuestros inversores, esta máquina también cuenta con las funciones de anti-stick, hot star y arc force, pero en el caso de esta es que ya viene programado todo esto automático, básicamente lo va a hacer o lo va a detectar. Más adelante Polonio va a hacer unos cordones de soldadura para que vean como en automático hace o abre más fácilmente el arco la máquina. Ok, en esta ocasión vamos a conectar la máquina a 110 volts. Como les platiqué, cuenta con el proceso de AutoLine. La conectaremos a 110, haremos unas pruebas, bueno, Polonio nos apoyará con unas pruebas de soldadura y nos dará algunos consejos. Como se dieron cuenta, al momento de yo encender la máquina en automático, me detectó que estoy alimentando a 110 volts y se encendió el LED de 110. Se enciende también lo que es el LED de Power, el LED de Fold o de prevención está apagado. Y algo importante, aquí está encendido el proceso de Lift-Tick. Ahorita vamos a hacer solamente aplicación por medio de electrodo revestido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambio mi proceso a MMA o SMAW. Si yo intento soldar con el proceso de Lift-Tick, lo que va a pasar es que la máquina no va a dar la suficiente fuerza para hacer el arco. se va a estar cortando. Entonces, siempre asegurarnos que esté en MMA. Los dejo con Apolonio para que haga una explicación de qué es lo que va a trabajar ahorita y los consejos que nos puede dar cómo utilizar esta máquina. Bueno, aquí ya está ajustada la máquina, ya la pusieron en 110. Yo voy a soldar lo que es una varilla 6013 que se utiliza, es muy común utilizarlo en lo que es la industria de la herrería. En la parte interna, nos maneja lo que viene siendo el voltaje de 110. Inicia desde 16 volts hasta 115 volts. Para esta varilla, yo voy a ajustarlo aproximadamente entre 80 y 90 amperes. Dependiendo del sonido del arco, ahorita nos va a ayudar a irlo ajustando un poquito. Bueno, yo voy a conectar lo que es mi pinza de tierra en la terminal negativa. Lo que viene siendo la terminal negativa. Ahí vamos a poner lo que es la pinza de tierra. Y lo que viene siendo el porta-electrodo, lo voy a poner en la terminal positiva. Normalmente, el fabricante de electrodo es en las cajas o en los empaques, es donde nos dice qué tipo de polaridad le vamos a utilizar. Este es el 6013 que es bien conocido, lo utiliza prácticamente toda la industria de la herrería y se solda con electrodo positivo, cualidad positiva. O también llamada polaridad indirecta. Polaridad indirecta. Ahorita, bueno, antes de que yo haga la aplicación, esta máquina tiene tres cualidades que no las tiene aquí en el display, pero automáticamente están programadas. Lo que viene siendo el R-Force, anti-stick y hot-start. Ahorita vamos a explicar qué es cada una de esas funciones. Aquí no las tienes que ajustar con nada. Tú solamente con que ajustes tu amperaje con el que vas a quemar el electrodo, las otras funciones ya están ajustadas. Lo que viene siendo el anti-stick. Lo que viene siendo el anti-stick. Cuando tú estás haciendo una aplicación de soldadura, evita de que el electrodo se te pegue. Tu función va a ser continua, continua. Cuando con un electrodo, una máquina de transformador, cuando el electrodo se pega, prácticamente se pone todo al rojo vivo y ya se pierde el arco, perdimos el electrodo y ya perdimos lo que es el cordón de soldadura. Tiene la otra función que es el hot-start. El hot-start se refiere al precalentamiento del electrodo. Cuando nosotros empezamos a soldar con las máquinas de transformador, nosotros tenemos que hacer este cebado. Se le llama cebado o raspado para iniciar el arco. Esta tecnología lo que hace es que cuando yo me uno al metal, automáticamente se genera el arco. Ya no necesito estar haciendo lo que conocemos como un cebado. Es una tecnología que trae la máquina. Y la otra tecnología que trae es la del R-Force. ¿Qué es el R-Force? El R-Force, yo vengo haciendo mi aplicación y si en algún trayecto yo me alejo demasiado de la pieza o me pego demasiado a la pieza, evita que se pierda el voltaje, se va a mantener el mismo operaje. Si yo puse 80 amperes, me lo va a mantener. Independientemente si me alejo o me acerco. Bueno, ahorita vamos a hacer lo que es una aplicación con un 60-13. ¿Me ayuda el regalito con los parámetros, por favor? Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Los voy a dejar con Apolonio para que nos explique el electrodo que va a utilizar y las aplicaciones ya en la industria con las que él recomienda utilizar esta máquina. Muy bien. Bueno, ahorita ya estamos en 220 volts, proceso MMA. Yo no hice ningún ajuste de parámetros ni movimientos nada más. La máquina la conectamos y nos detecta automáticamente que ya está en 220. ¿Acaso yo movería este botón nada más? Por si en caso de que esté en Lift-Tick me voy a MMA, lo que es proceso de esmago o electrorevestido. En la parte externa está lo que viene siendo el amperaje para 220, 200 volts. Aquí viene el amperaje. 30 amperes, 50 amperes, 90 y así sucesivamente hasta llegar a 190. ¿Sí? 190 amperes. Bueno, yo ya estoy conectado en 220 volts y me voy a ajustar en 130 amperes, 140 amperes. Vamos a utilizar un 70-18, una varilla 70-18 en 5-32. Esta varilla ya la usa más lo que son la gente que hace estructuras, que se dedican más a la industria un poquito más pesada. Lo que queremos demostrarles es que esta maquinita la vemos pequeña, pero nos sirve tanto para 60-13, para trabajos ligeritos en nuestra casa o en un taller de herrería, como para lo que es ya una industria o algo más pesado. Lo que yo voy a hacer es quemar el 70-18. Va a ser continuo, no me voy a detener para que se queme toda la varilla. Me gustaría que estuviéramos ahí grabando un poquito la aplicación y que veamos la máquina, cómo no se va a proteger ni va a haber ningún problema. Igual, la conexión es para este tipo de electrodo, tenemos lo que es la tierra. La tierra la tenemos en la terminal negativa, y lo que es nuestro portoelectrodo está en la terminal positiva. Es un 70-18, es un electrodo comercial que se usa mucho en todo lo que es la industria de la estructura. Gracias. 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 Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Aquí se me terminó un poquito el espacio por eso tuve que dar... que dar vuelta el cordón pero si se fijan el inicio de arco fue muy... fue muy fácil de hacerlo la varilla nos quedó ya muy... muy pequeña ahora vamos a... vamos a hacer lo que es remover la... la escoria vamos si eso nos ayuda a... 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 muy buena. La verdad, por eso es uno de nuestros productos estrella. Creo yo que ha demostrado ahorita con la soldadura que aplicó Apolonio que tiene fuerza para la industria y también para el trabajo ligero. Es la ventaja de lo que es las máquinas 110-220 tipo inverter porque si no sabes aplicar una soldadura puedes iniciar con esta para poder desarrollarte si quieres aprender a soldarlo. Bueno Apolonio, entonces ¿qué te pareció dentro de tu experiencia con algún otro tipo de máquinas el utilizar esta máquina que al ser muy ergonómica y fácil de transportar? Te da una gran potencia de salida. Tiene muchos beneficios a comparación de los transformadores que fue con lo que nos acostumbramos todos. Bueno, la mayoría nos enseñamos a soldar con transformadores. Este trae unas funciones que me hubieras mencionado que a diferencia de uno de transformador que no tiene. Sí, o sea, como por ejemplo el Air Force, ¿tú sentiste alguna diferencia? Sabemos que lo hace automáticamente, pero todo el soldar me imagino que sientes el 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 electrodo como se funde. Mira, lo que viene siendo el Air Force, cuando yo estaba haciendo la aplicación, yo vengo haciendo así mi aplicación y el Air Force me ayuda a mantener el arco estable. En ciertos trayectos, de hecho en el video se ve, cuando yo me separo, la intensidad del amperaje es la misma, aun aunque yo me aleje, mantengo en el mismo apareje y si me acerco, es lo mismo, el apareje se mantiene gracias al arco, ¿verdad? Este, y otra función que trae, me mencionabas, era el... El cuadistar. ¿Te fue difícil el principio de encender el arco? O sea, ¿tú sientes que sí cuesta más trabajo, cuesta menos trabajo? Pues cuesta menos trabajo, solamente que cuando nos enseñamos, cuando nos estamos acostumbrados a trabajar con máquina de transformador, siempre hacemos esto, el cebado, una costumbre. Sí, eso ya lo haces por costumbre, sabiendo que el equipo trae esa función, haces esto, pero ya cuando te vas acostumbrando, tú te das cuenta que con solo acercar la varilla, acercas la varilla y ya tienes el arco, ya no necesitas hacer el conocido cebado o raspado que hacemos. Pero ya, es muy bueno. Y otra de las cosas, verdad, también, cuando se te pegaba la varilla, pues era fácil de quitar. Digo, otra costumbre que creo que todos los soldadores tienen es, se te pega la varilla y quitas el cuerpo del destrozo. Fíjate, esa es una. Cuando yo voy soldando, en algún momento, por lo que tú quieras, me acerco lo demasiado con una máquina de transformador y la varilla se pega. Al pegarse, se empieza a poner el rojo vivo y ya la varilla se perdió, ya se deshizo, ya tuvimos un gasto. Algo de lo que hacemos nosotros como soldadores es de que se me pega la varilla y lo que mencionabas, aprieto la pinza y la suelto. O otra, empiezo a hacer esto, tratando de despegar la varilla, pero pues nunca lo consigo. Entonces, ya con esta función, pues evitas a que la varilla se pegue, tú vas a ir viendo toda tu trayectoria normal. Sí, es lo que noté que ya, que sentiste que se pegaba y era muy fácil quitarlo. Sí. He visto algunas veces, este, en algunos talleres que he ido, se pega y empiezan a mover la varilla como, como loco, ¿verdad? Sí. Para, para despegarlo. Digo, creo que son las ventajas que tiene nuestra máquina y aparte, bueno, ¿y las garantías de esto cuántas garantías tiene? Bueno, hablando yo como jefe de centros de servicio, las garantías que tenemos en esta máquina son tres años de garantía sobre defecto de fabricación, un año de mantenimiento gratuito y 60 días de satisfacción garantizada. El año de mantenimiento gratuito incluye lo que es limpieza por completo de todas las tarjetas electrónicas y ajustes de los componentes. Es, es un hábito que se debe de, de, de compartir nuevo debido a que estamos acostumbrados que las de transformador pues cada que se descomponía le daba un mantenimiento, ¿verdad? Ahí estás, entre más mantenimiento les des, mejor rendimiento le vas a sacar a tu máquina y te va a durar mucho más tiempo. Eh, algo que, que yo puedo expresar es que si tú la llevas a mantenimiento constante, la máquina va a funcionar de mejor manera, ¿por qué? Porque va a tener siempre la misma respiración las tarjetas. Ahora, yo recomiendo que después de terminar una jornada, eh, dejarla, no sé, unos cinco minutos encendida y apagarla. Y si es posible con aire comprimido, este, aventarle aire por la parte de los ventiladores, de las ventilas, para que saque todo lo que es el polvo, porque sabes que estando en los talleres, pues hay mucho polvo del esmeril, todo eso que es, al final de ser uno que te va generando las varillas y va quedando ahí. Como pudimos ver, esta máquina, a pesar de ser pequeña, es de mucha fuerza, por algo es nuestro producto estrella. También quiero señalar que contamos con material de aportación como son electrodos para acero al carbón, 63, 70, 18, 60, 11, 60, 10. También contamos con electrodos para lo que es acero inoxidable, 308 y 309. Esto es lo que van a encontrar ustedes al momento de sacar la máquina, ¿verdad? Van a encontrar una, una pinza portaelectrodo y una pinza de tierra. También vendemos nosotros estas piezas en kit, en dado caso de que se necesitaran. Tenemos equipo de protección personal, como lo es la careta. Todo esto ustedes pueden consultar y adquirirlo con alguno de nuestros distribuidores o puntos de venta Maraga. Gracias por ver esta cápsula. Nos vemos en la siguiente. Maraga, hoy voy por más.